Prensa peruana impresionada con el nivel superlativo de la Chile de Ricardo Gareca tras amistosos ante Albania y Francia. ¿Hay envidia? Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy mi crack. Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal. Periodista chileno ilusionado con Ricardo Gareca en la selección de Chile. Fue al Mundial con Perú con menor materia prima. A pesar de que el Tigre consiguió una victoria y una derrota en sus primeros duelos con la Roja, su labor llamó la atención de Cristian Camaño que hizo referencia a lo que hizo con la Bicolor. Ricardo Gareca protagonizó una de las noticias más sorpresivas del 2024 cuando aceptó la oferta de la selección de Chile, que tiene como objetivo volver a la Copa del Mundo luego de dos procesos fallidos. Esto generó polémica en Perú tras su pasado de 7 años en la Bicolor con un éxito marcado. Y si bien consiguió un triunfo y una derrota en sus primeros partidos, ha dejado buenas impresiones en territorio sureño. En ese sentido, Cristian Camaño, periodista de ese país, se mostró ilusionado con el Tigre y la posibilidad de clasificar a la cita mundialista por la labor que realizó en la Blanquirroja. Bajo el mando del entrenador argentino, el conjunto mapocho tuvo una gira por Europa en la última fecha FIFA. En la primera parada en Italia goleó por 3-0 a Albania con las dianas de Eduardo Vargas, Marcos Volados y Víctor Dávila. No obstante, en su visita a Francia perdió por un ajustado 3-2 con los dueños de casa, siendo Marcelino Núñez y Darío Osorio los autores de los tantos sudamericanos. Aún así, dejó un balance positivo en los hinchas y prensa de esa nación por la propuesta futbolística y el retorno de una esencia perdida. Si nos fijamos en la última gira en Europa fue la de Eduardo Berizo con Polonia y Eslovaquia, y no hicimos goles, y festejábamos porque el equipo presionaba alto y generaba algunas situaciones. Fueron las primeras palabras del mencionado comunicador en el programa F90 de ESPN Chile. En eso valoró la intención ofensiva de los dirigidos por Ricardo Gareca en comparación a sus antecesores en la selección de Chile. Ahora no solo hicimos 5 goles, habremos desperdiciado 3 o 4 más, allí hay un avance. En las jugadas que revisábamos había volumen, en la jugada de Alexis después del 1-0 hay 5 jugadores dentro del área. Hace cuanto no veíamos un equipo chileno con volumen, eso no se vio prácticamente en los últimos dos años, ni con Lazarte ni con Berizo. Hay que ser muy concretos, ni siquiera en los amistosos. Tú me dices, no, hay que verlo ahora en los partidos oficiales. ¿Cuántas selecciones sudamericanas están al nivel de Francia? Solo Argentina, Brasil y Uruguay posiblemente, comentó. Todo esto ha generado que Cristian Camaño sueñe con una evolución en la selección de Chile de cara a las eliminatorias 2026. Actualmente se encuentra en el octavo puesto con 5 puntos y a un paso de la zona de repechaje, pero si sigue con ese crecimiento, aspira a ocupar un lugar de clasificación directa. Si Chile se planta medianamente como lo hizo en esta gira en las clasificatorias, debiésemos terminar quintos o sextos. Más aún con este protagonismo al cual Gareca parece que no va a renunciar a Cotó. Ilusión en Chile tras éxito en Perú. Ahí fue cuando el periodista de ESPN Chile enfatizó en que si Ricardo Gareca pudo plasmar su idea de juego con una selección peruana de escasos elementos en la élite europea, puede repetirlo con Chile, que tiene a Alexis Sánchez en Inter de Milán de Italia, Claudio Bravo en Real Betis de España, Guillermo Maripán en AS Mónaco de Francia, Marcelino Núñez en Norwich City de Inglaterra, entre otros. Si lo hizo Perú con menor materia prima, ¿cómo no lo va a hacer Chile? ¿Cómo no va a poder competir como lo hizo Perú? Perú con menor materia prima con futbolistas que no estaban en la élite. Eso fue lo más destacable de Gareca que le sacó rendimientos a jugadores que ninguno estaba en la Premier, ninguno era figura en Italia, ninguno era titular de un gran equipo en España. Eran jugadores de segunda liga en Europa, algunos en Alemania, en España, en Portugal, unos que estaban en el Medio Oriente, muchos en Sudamérica. Quizás un poco mejor que Chile, que tiene la materia prima y Gareca con la experiencia, sostuvo. Chile, y Chile ha mejorado. Yo he visto los goles. Con jugadores donde obviamente está intentando encontrar ofensivamente lo que le viene siendo esquivo a la selección chilena que no gana los partidos. Y ha generado oportunidades de gol importantes. Pero Colombia, el partido este más ranquilla, dominador total y el 3-2 es engañoso para un equipo que manejó el juego y el resultado no consigna lo que ha sido su superioridad en el campo contra Rumanía. Sí, no sé si decir asusta, pero la verdad que te lo digo en secreto, sí asusta los ritmos que tú dices. Los ritmos físicos del partido son ritmos que son otro deporte. Y no vas a comparar el ritmo de Perú-Nicaragua, Perú-Dominicana, con lo que vimos, ya, Colombia. 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 O sea, el ritmo del partido, la dinámica cuando cambian de posición de pelota, qué cosa hace cada equipo cuando recuperan la pelota salen a una velocidad. Es un Lufthansa levantando vuelo hacia Berlín, ¿me entiendes? Y nosotros todavía somos avioneta, ¿no? En este momento. Entonces, hay unos ritmos distintos y eso es lo que en la competencia ya internacional de la eliminatoria te va a marcar el resultado. Te va a marcar el resultado. Claro. Y los ritmos de Colombia son los ritmos también de Chile. Aunque parezca mentira, pero Chile contra Francia perdió con justicia, pero sí tuvo en momentos del partido la sugerencia de una mejora también, ¿no? Propuso, ¿no? Propuso, propuso. Lo superaron, ¿no? Lo superaron, pero propuso. Lo superaron. Francia pudo haber metido cuatro, cinco. El partido estaba tres a dos, que fue una amabilidad para con Chile, ¿no? Claro. El partido estaba para el tres a uno y para el cuatro a uno de repente. No es para volverse loco. El fútbol no es para locos. El fútbol es para gente que ejecuta lo que te demanda, esas ganas de querer ganar. Pero si Chile hizo el gol y perdió, el primer loco lo hizo Chile. Contra Francia, ¿te refieres? Claro. Claro, pero perdió porque el otro, su capacidad en el desarrollo del juego lo impone, se impone. Mira. O sea, Francia es Francia. Recuerda que Francia es campeón mundial y subcampeón mundial y tiene el mismo equipo. Entonces, superior. Pero supuestamente si Chile hace el gol, debe manejar el partido, ¿no? Debería, pero la capacidad del adversario es la que se impone, pues. Tú puedes manejarlo. Intentó en una... Tenla. Yo tengo con qué voltearte y sigue teniéndola. Eso no te garantiza. El que tú la tengas no te garantiza que vas a tener control del juego o del resultado. Yo tengo que seguir haciendo mi esfuerzo para superar lo que me es adverso. Te hago golpes. ¿Qué es Francia? Esa es capacidad. No, pero ¿sabes lo que...? Esa es capacidad. Claro, porque ellos, mira, ellos con merecimiento marcan un golazo, ¿ah? Y un gol bien conceptual, porque más allá del remate de Marcelino Núñez, creo que fue el remate cruzado. O sea, un gol bien conceptual, porque Isla lateral va a la posición de siete. Isla. El arranque del partido, minuto cuatro, así, ¿no? Va Isla. Por el medio, estructura con Alexis, que es un capo. Alexis, vigente, jugador todavía. Sigue siendo, creo yo. No es el mismo aquel, pero le queda un sencillo. Ahí detrás de la punta va a hacer mucho daño. Claro. Le queda un sencillo importante, ¿ah? Importante. Isla para Alexis. Alexis para Isla. Pase atrás y entra Núñez, que venía en diagonal, y le pega seco. Conceptualmente, es un gol bien elaborado, bien pensado, un golazo. Es un golazo porque más allá de los movimientos que son muy importantes, la definición es la parte más importante todavía. Define con propiedad. No patea por patear. No, no. Dónde estás ubicado y ¡pac! Ese gesto técnico cruzado, arrachado, güeyes. Es concepto, ¿no? Y ahora, otra vez, la jerarquía que Francia tuvo, ¿no? Francia no se despeina, salen a jugar, pero tú veías los intérpretes, los intérpretes franceses, ¿cómo va a ser que tengas... O sea, Chuamení sacaba la bola de atrás. ¿A quién se daba Camavinga? O sea, ¿puedes encontrar otro mejor interior como Camavinga? Un loco técnicamente que no tiene todo, que se mueve como un orate por todos lados, que la recibe como quiere, y entonces si él agarre, proyecta la pelota, estoy hablando del medio hacia la izquierda, Chuamení... ¿Pero por qué dice como un orate? ¿Por qué? Como un loco se mueve, trabaja como un loco, ¿verdad? Pero escúchame, los intérpretes... Vamos a los... escúchame, es que vamos a los intérpretes. Chuamení la saca del medio, se la da Camavinga, interior izquierdo. Pero, pero, son jugadorazos, Pepe, pero eso es normal. Eso es normal, son jugadorazos. A eso voy, y quería amarrarlo con el hecho de jugar bien. Mira, se la da a Camavinga, interior zurdo, y Camavinga voltea para la izquierda y se la da a Hernández, que subía como quería todo el partido. Con esa circulación, con esos intérpretes, acá viene la pregunta, ¿qué hubiera sido jugar bien contra ellos? Hubiera sido, no sé, entiendo yo, arroparte defensivamente de manera conveniente. Porque mucho ensalzas tú, este... que... y no me mire feo... No, 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 estoy de... Que Chile fue valientemente, pero no, fue medio tontamente. Porque si tienes a Camavinga con Chuamení y con Hernández, que en el medio está el papel, ¿yo para qué voy? Ya sé para dónde vas. Yo me cuido, como todo el mundo cierro el tercero, y me cuido como todo el mundo. Pero es un partido de práctica donde el técnico Ricardo ya sabrá si lo vuelve a hacer o no. Él está proponiendo y no tiene nada que lamentarse si tengas a un equipo superior o a una selección superior. Yo te ataco. Si tú me ganas, porque eres mejor que yo, yo ya sé que ya no te tengo que atacar. Te tengo que contraatacar. Son decisiones porque es un partido amistoso, ¿no? O es más triste meterle la cola atrás, renunciar al intento de atacar, perder por goleada o por diferencia de dos, con la cola atrás. Yo prefiero siempre... Me toca perder, pero estoy tratando de hacer golpes. Eso es muy lírico. Eso es muy lírico. No es lírico, no. Es lírico, sí. No es lírico. Eso hacen ustedes los técnicos para decir, miren que yo siempre juego igual contra cualquier rival. No, 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 ese es un sentimiento, no es una obligación. El sentimiento, recuerda, es convicción, no es necesidad. Convicción. Yo muero atacando. Y bueno, mis amigos peloteros, así despedimos una nueva edición del canal. Gracias por acompañarnos en una nueva aventura futbolera el día de hoy. Recuerda comentar y nos vemos en la próxima con más información aquí en Gol Viral. Gracias por ver el video.